La mayoría de las que estamos aquí somos mujeres, somos madres y queremos que aunque sea por primera vez en esta vida se haga justicia sobre esta niña. No es posible que la víctima que de toda su vida marcada y estos weones le den 5 años y ya con 2 años y medio salgan. Y en la frustración de toda maternidad, esto por la violación de la que fue víctima una menor de tan solo 9 años el domingo pasado. El autor del hecho enfrentó la justicia y hoy llegó hasta la cárcel de la comuna, lo que generó momentos de tensión a las afueras del recinto. ¿En dónde está la justicia? ¿Dónde están los fiscales? ¿Por qué los fiscales no se ponen la mano en el corazón y hagan su pega como corresponde? Si tienen un título, obténganlo como corresponde. Los jueces también, si estudian un título como jueces, hagan su justicia como corresponde. ¿Tienen cuánto? ¿Tres años los tipos? En tres años, ellos están por un beneficio y se van libres a la calle y siguen siendo daños. Recordemos que el hecho quedó en evidencia cuando la madre de la menor denunció que su hija sufrió una agresión sexual por parte de un conocido. Algo que fue confirmado con los exámenes ginecológicos aplicados en el hospital base. Logrando determinar el hecho propiamente tal, como también la participación de un sujeto en los mismos. Posteriormente se continúan las diligencias, logrando la individualización del individuo y el día de ayer en horas de la tarde, de acuerdo a antecedentes que se manejaban, se logra ubicar este sujeto en la vía pública, en el sector de la avenida Circunvalación de esta ciudad. El sujeto identificado con las iniciales LRCV de 24 años fue encontrado en un puente de regadío en la Circunvalación Norte, con evidentes síntomas de deshidratación. Y durante esta mañana fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía. Durante su audiencia por petición de la Fiscalía se amplió su detención hasta este jueves. Eso significa que pasará la noche en la cárcel para mañana ser formalizado por el delito. La Defensoría solicitó como medida de precaución hacia este imputado el aislamiento del resto de la población penal, cosa que fue concedida por parte del tribunal. A su llegada al recinto militenciario se produjeron algunos incidentes. Esto porque un grupo de personas lo esperaba. Situción que no pasó mayores, pero que sí dejó en evidencia lo impactante de este hecho. Este tipo no es primera vez que ya viola, tuvo una condena de menor por violación. Y miren, le dieron un par de meses y salió. Creo que también en julio salió por robo. Y miren cómo está de nuevo. Por eso, en este caso, los violadores no se rehabilitan. Los enfermos metales no se rehabilitan. Es una enfermedad y ese es un degenerado y va a ser toda la vida. Y si lo dejan libre lo va a ser una y otra y otra vez. Y efectivamente, el sujeto sindicalizado como responsable presenta antecedentes policiales por el mismo delito cuando era menor de edad. En los antecedentes, este sujeto tenía condenas anteriores por abuso sexual, oportunidad que cometa un delito a un familiar. Es condenado en esa oportunidad a la edad de 17 años y también tenía antecedentes por el delito de hurto. Mañana el sujeto enfrentará nuevamente a la justicia, pero esta vez será formalizado por el delito que tiene conmocionado a toda una ciudad. ¡Gracias!